¡Suscríbete al canal! ¿Ya hacía falta las reacciones? ¡Ah, verdad que sí! ¡Qué buenísima onda! Si quieres esta buena vibra hoy y siempre ya sabes que tienes que suscribirte y muchas gracias mi gente porque ya somos 13 mil en el canal y estamos súper felices, súper contentos y en noviembre vamos a cumplir más de 5 añitos y el 22 de octubre es mi cumpleañitos voy a cumplir 20 y tantos, así que si ustedes desean enviarme casas, carros, cámaras, computadoras la Alienware, oh es uno de mis sueños y muchas cosas pues nada ya saben vivo en Guate me mandan ahí un me 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 mensaje y ya pues saben que estamos aquí ready in the mic para echarle punta a la vida pero te sigo mamadísimo a la chingada güey bueno hoy vamos a ir ya con la gente que hace falta de reaccionar vamos a escuchar ahí a mi gente, a mis suscriptores, a los que quiero mucho pues ustedes lo saben muy bien así que vamos a ir directamente a nuestra pantalla que ya estamos aquí, la verdad estoy bastante contentísimo y dice por acá hola mi hermano Selvin eres un crack saludos desde Bolivia ¿podrías reaccionar a mi música por favor? lo edité con tus tutoriales lo que me enseñaste en Audacity gracias bro un abrazo dice mi amigo Juan Jacobi Choque Ibarra hace dos semanas que me escribió porque como yo he estado pues súper ausente pero ya van a ver videos seguiditos o sea que día es hoy y hoy es como miércoles y jueves ya tuvimos video, viernes y así entonces vamos a escuchar a Juan Jacobi vamos a ver ponémoslo aquí ah que bonito oyeme ese lugar en donde es me gustaría saber en donde es a mi me gustaría conocer ese lugar de todo corazón ponme en los comentarios aquí abajo en donde es que es ese lugar que lugar tan bonito me gusta me encanta es muy desafiante lo que hay que vivir ¿sabe a qué me recuerda? ¿sabe a qué me recuerda? al clubo papá al clubo a veces te cansas de tanto correr entre las paredes de esa sociedad hola pero que buen video así comenzamos este video que lujo quédate hasta el final suscríbete y activa la campanita pues hombre y pégale un like por este video sin encontrar fiel amistad mano ese video de verdad que merece más de 845 reproducciones tiene 15 suscriptores wow amigos vayan a ver ese video ahí me gustaría debajo de un cajón sonaría que en el corazón que dicen las cosas que hay que decir porque es mejor para los dos siempre seremos amigos tú y yo ay que bonito me gustaría que cuando tengas las posibilidades te compres un micrófono ah yo como recomiendo ah si para mi cumpleaños espero recibir una T2020 porque me encanta ese micrófono porque amo ese micrófono se escucha excelente pero estás empezando muy bien me he podido comprobar no es fácil de romper nuestra amistad ah me encanta me encanta me gusta pero ese tema está buenísimo que bueno la verdad me gusta como suena calidad de calidad buenísimo ay le vamos a poner aquí un comece no se olvida es que ustedes porque no me recuerdan cuando están ahí viendo en el en vivo que el estreno hey ponle un comentario al muchacho ahí que no se te vaya a olvidar amigo pero que pasa vayan a a ponerme ahí un recordatorio siempre díganme tienes que saludar y escribir saludo saludos saludos escuchando y reaccionando aquí estamos en la mic ya saben siempre en la mic en la mic la gente le copiaste le copiaste a Shino pues Shino es mi ídolo que onda Selvin dejo otro de mis temas espero puedas reaccionar me han servido mucho tus consejos saludos desde México Alfredo Wong México amo México desde Guatemala hasta México un abrazo mi gente porque está como están bueno aquí hay una palabrita un poquito mera rara pero la vamos a escuchar vamos a ir de una vez escuchando y reaccionando que ese va a ser nuestro comentario ahora en adelante escuchando y reaccionando ah eso es vamos a escuchar suena desde un principio un poquito sad ¿no? ay no 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 want to see you again for everything in you the ground I want to see you again hoy te quise buscar mmm ok yo siento que le estás poniendo un efecto no sé como se llama ese efecto de verdad pero es que estás are you three to the three no es I won't see you again no 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 escaparás a Lucas ya no estás o tal vez estás de fiesta con el ti en eh si siento que estás como muy muy sad has come and you're no longer my dopam y la pronunciación del inglés mean 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 fucking son Lucas ay 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 madre mía alfredo has mejorado bastante soy muy sincero has mejorado bastante yo creo que la gente que ve estos videos ha estado escuchando tu música por un tiempo tienes 300 visualizaciones no es gracias a mí es gracias a tu trabajo y gracias a las personas que van directamente a tu canal y a la gente que está viendo pues que vaya al canal de alfredo eso sí les pido que siempre vayan a compartir sus redes sociales este pato reaccionó a mi canción alfredo bon saludito ya le dejamos por ahí una buena reacción y dice la chusma saludos hermano desde venezuela puedes reaccionar a mi tema me la paso viendo todos tus videos y me gustaría salir en uno la chusma de chusmi buenísima onda saluditos hasta mi bea venezuela de verdad espero en algún momento viajarme todo el mundo y darme el placer de estar en cada país y que ustedes lleguen por ahí que les parece un mit ¿cómo le llaman? mit and grit algo así va ¿qué fue eso hermano? ¿pero qué fue eso? ay recuerden siempre dejarle un comentario saludo manito estoy escuchando y reaccionando y reaccionando excelente excelente déjenme ver qué hora es porque tengo que atraer a mi mamá es que mamás primero pues sí vamos a ver ay no no se mira bueno he estado escuchando y yo creo que estaba muy cerca del micrófono fuera que es lo que tú pensaron que yo le iba a hacer como tú pues no yo lo hago como quiero porque esa es la actitud exacto ok 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 está buena la rima está dura yo tengo un tema por ahí incógnito en otro canal que está durísimo dice que no tengo talento y me sobra por similitud ya sabes tú ahora vacile este tema que te va a dar un patatú pensaron que no le patatús aquí en guate vamos a hacer dos términos el primero es el telele el telele es cuando te da como un ataque cardíaco un paro cardíaco te desmayas una pérdida un pequeño derrame y el patatús el patatús es como morirse forever pero o sea lo iba a hacer y me decían fracasado ahora me río de ustedes la suerte que está de mi lado a veces yo me paro mal me pregunto pa' qué nací después que escucho la pista nací para coger el beat oh my gosh a veces me paro bien mal me paro con ganas de matar pero se me pasa la vaina cuando llego a la casa de Juancho a grabar es que esto se escucha genial yo doy el bateo pa' que si solo siento que están muy las P y las S pegándole al micrófono así así que hay que tener un poquito más de cuidado y de ahí todo lo demás un poquito más arriba la voz y practicar todos los días y eso te va a hacer un mejor artista todos los días así que ya le respondimos por ahí y muchísimas gracias mi gente por estar en este video y yo ya me voy pero no se olviden de que vamos a seguir en el siguiente video vamos a presentar pues yo no sé tal vez alguna sorpresita y para todos ustedes hoy amanecí con esas ganas de grabar y pues nada los veo en el siguiente video con permisito con permiso Pérez